Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy un poquito más de animación, os mostraré la última película del robot azul Doraemon, titulada Stand by me Doraemon, una edición coleccionista que también se editó en formato sencillo. Vamos a ver cómo es esta edición. Hablemos un poco de la película, ¿de qué trata? Básicamente es un reinicio de la serie, Nobita Nogi es un niño muy patoso al que todo le sale mal. Un día recibe la visita de Tsewashi, un misterioso niño que afirma ser su tataranieto del siglo XXII y le anuncia que su futuro será un desastre y que va a arruinar a toda la familia durante generaciones. Tsewashi le presta a su robot Doraemon para que le ayude a encontrar una solución. La última de las películas de personaje y para mí la más seria. Selecta Vision nos edita una edición coleccionista que incluye Blu-ray, DVD, con la película DVD extras y un libreto. En el strip cover que recubre la edición tenemos a la gran cabeza de Doraemon y el título en la parte de arriba. En el lomo tenemos también el título, a Doraemon y el logo de Selecta Vision. En contraportada pues tenemos algunas críticas, la sinopsis, imágenes, los personajes y los extras que son los siguientes. Trailer en castellano, catalán y euskera, dos spots, making of del doblaje catalán y castellano y algunos trailers de las películas anteriores. Vamos a ver el contenido de la edición. Aquí veis el librito que os enseñaré después. La portada de la Marai es reversible. Yo he decidido cambiarlas para tener las dos diferentes. En esta tenemos a Doraemon y Nobita sentados en los tubos del mítico parque que ya conocemos todos y el título esta vez está abajo. El lomo es exactamente igual con el título, Doraemon y el logo de Selecta. Y contraportada es diferente porque en vez de tener a Nobita y a Doraemon tenemos a Gigante, Suneo y Shizuka. Abrimos la edición y tenemos primeramente el disco Blu-ray en blanco con los protagonistas y el título. La imagen es perfecta en todos los sentidos. Y el sonido también, aunque hay que decir que no viene en su idioma original ni tampoco hay subtítulos. Ahora voy a mostraros el menú. En segundo lugar tenemos un disco de extras que viene en esta fundita. con el fondo blanco, extras y Doraemon ahí. Voy a mostraros también su menú, aunque ya sabéis los extras que se incluyen en él. Y el último disco es el DVD con la película, también con el título y Doraemon. Como veis, la carátula es reversible. Para finalizar os mostraré el librito, como siempre, un poco por encima. En el librito tenemos Universo Doraemon, nos habla un poco de todos los personajes, la historia. Los inventos de Doraemon que utilizan en esta película. Más inventos. Notas de producción. Más notas de producción. Más notas de producción. La biofilmografía de los directores. Y luego nos habla de Doraemon, tanto en Japón como en España. Hasta aquí llegamos hoy. Doraemon es una gran película. Como digo, es una especie de reinicio de la serie. Pues nos cuenta su comienzo y cómo se conocieron. Hasta que se separa para innovar y contarnos algo nuevo. Muy recomendable, sin duda. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, suscríbete. Adiós. ¡Suscríbete al canal!